¡Ay, lo mato! ¡Ay, lo mato! En video aficionado quedó grabado el momento exacto del asesinato de Ramón David Garzón Paez de 53 años a manos de Pedro José Torres Quintana de 57 años. En medio de una discusión que se registró en la calle 10, número 12 del barrio El Carmen, en el municipio de Curumarí. El hecho violento ocurrió la tarde del sábado anterior. Inicialmente, la víctima alegó con su adversario y le propinó un disparo en uno de los brazos, pero este luego lo desarmó y a quemarropa le propinó tres impactos con arma de fuego que acabaron con la existencia de Garzón Paez. Las autoridades rápidamente hicieron presencia en la escena del crimen, posteriormente capturaron al responsable y el día de ayer se llevó a cabo el proceso de judicialización y le imputaron los delitos de homicidio y fabricación y porte de armas de fuego y municiones. En la audiencia concentrada de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, un juez de control de garantías luego de varias horas de la diligencia judicial al final ordenó privar de la libertad en un centro carcelario al hombre de 57 años. Los familiares del oxiso reclaman justicia por este vil hecho. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.